¿Qué es la conferencia? Así que una conferencia de una hora requiere preparar al menos una conferencia más larga. Por ejemplo, si una pareja está viendo la televisión, el esposo aburrido pregunta, ¿me pasas la leche y el helado de chocolate del refrigerador? Mientras la esposa se levanta lentamente, el esposo dice, ¡escríbelo porque se te va a olvidar cuando llegues! La esposa responde, no tengo Alzheimer ni nada de eso y se va dignamente. Después de un tiempo regresa con una caja de huevos cocidos. Él pregunta, ¿dónde está la sal? Ella responde, ¡ay, se me olvidó! Y él dice, ¡te dije que lo escribieras antes de irte! Quitando a unas pocas personas, la mayoría de nosotros somos así. Esta es otra historia de un viejo campesino que visitó a su hija que vivía en Seúl. Ella llamó a su padre antes de que saliera y le dijo, ¡Sé fuerte en la ciudad! ¡No compres todo lo que te diga! ¡No te vayan a engañar! Él dijo, sí, sí, tranquila. No te preocupes. Él llegó a Seúl, tomó un taxi para ir a casa de su hijo. El taxímetro marcó como 10 dólares. El taxista dijo, señor, son 10 dólares. Él respondió, ¡me engañan! Cuando me subí, el taxímetro marcaba 2.30 dólares. ¡No soy tonto! En el negocio de Acme, 9 de cada 10 personas son exactamente como este señor. Son muy difíciles de persuadir. Por eso es importante traer gente aquí. Sin embargo, esta gente no está equivocada porque ven el mundo de una perspectiva diferente. ¿Qué les parece esto? En un examen para entrar a la universidad, esta imagen tendría una respuesta. Sepan que no todo tiene respuesta. Así como escalar una montaña, hay más de un camino para hacerlo. Aunque en ocasiones solo hay una respuesta, se disminuye la creatividad. Y el mejor estudiante resulta inferior a otros. No hay respuesta correcta cuando ves esta imagen. No deberías argumentar diciendo, ¡esto es lo que veo en la imagen! Es mejor explicar por qué ves lo que ves, ya que tu mente ya decidió lo que vio. ¿A qué se parece esto? Parece una pista, ¿verdad? Habrá quien diga que parece una avenida. Ah, le pedí a un diseñador que dibujara esto porque lo hace mejor que yo. Le dije que hiciera la parte trasera de un hombre de pie y orinando. Esas dos líneas son las piernas. Todo depende de cómo lo veas. Y tu respuesta no siempre es correcta. Si ves una avenida, eso es lo que es para ti. Si tienes idea fija o un estereotipo, te será difícil tener éxito en la sociedad. El hecho de ver todo de forma diferente es el pensamiento crítico. Te obligará a hacer cosas diferentes. Es decir, que te va a hacer tomar decisiones opuestas a los tiempos. Así, el tema de esta conferencia es ¿dónde está el pájaro azul? Entonces, ¿qué significa dónde está el pájaro azul? La frase viene de El pájaro azul de Maurice Metterling, que, aunque nació en Bélgica, trabajó en Francia. ¿Habrá entre ustedes alguien que haya leído este cuento de hadas? La historia es una obra de teatro de comedia. No es tan larga y es muy buena. A pesar de ser comedia, la filosofía de la historia es profunda. Se escribió en 1906 y se presentó por primera vez en el Teatro de Artes de Moscú. Luego, se presentó en las principales ciudades del mundo como Londres y Nueva York. Al autor, Metterling se le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1911. Debido a su éxito con El pájaro azul, películas, novelas y canciones han sido adaptadas desde entonces. Y también se han hecho obras de teatro y musicales basadas en el tema. Entonces, ¿qué significa este pájaro azul? Representa felicidad y esperanza. Así que la idea es ¿dónde se encuentra la felicidad? Bien, se preguntarán ¿de qué trata esta historia? Los personajes son Tiltle y Mitle. Ellos son dos pequeños hermanos que eran muy felices. Tiltle era el mayor y Mitle era la hermana menor. Vieron que su vecino celebraba la víspera de la Navidad. Tenía lujosas decoraciones, encendía velas y servía un sabroso festín de pavo. Como estos niños eran hijos de un pobre leñador, tuvieron la idea de que esa gente era muy feliz. Resulta que esa noche los visitó en su hogar un hada mágica que les dijo que estaba buscando un azulejo, un pájaro azul para dárselo a su hija enferma. Continuó diciendo que su hija quería ver un azulejo. Los niños preguntaron ¿por qué quiere ver un azulejo? Pues porque los azulejos traen felicidad. Y así comenzó la historia. ¿Qué significan los azulejos? Representan la felicidad. Estos niños tenían un pájaro al que estaban cuidando y lo tenían en su jaula. Pero su pájaro era gris. Como su ave no era un azulejo, se pusieron en marcha para encontrar uno. El hada mágica antes de que se fueran les dio un sombrero con un diamante. Si lo giraban los transportaría a la tierra del recuerdo donde vivían todos los fallecidos. Si lo giraban un poco más, el sombrero los llevaba al reino del futuro donde vivían los no nacidos. Los niños van primero a la tierra del recuerdo. Al llegar ven a sus abuelos que ya habían fallecido. Su abuelo estaba cuidando a un hermoso pájaro azul. Así que los niños le piden al abuelo el pájaro azul. Él, por supuesto, deja que se lo lleven. Sin embargo, cuando los niños regresaron, el pájaro azul había muerto. En esta historia, Tiltil y Mitl no estaban solos. Los acompañaban el perro hada, el gato hada, la leche hada, el pan hada y otras hadas que van apareciendo en el desarrollo de nuestra historia. Cuando traen el pájaro azul de regreso a la tierra del recuerdo, el hada de la luz les dice qué le está pasando. Muere. Así que van de regreso al palacio de la noche y al llegar ven muchos azulejos. Según van atrapando pájaros azules, todos mueren cuando ven al hada de la luz. Los hermanos entonces van al bosque donde viven las hadas de los árboles y los animales con el fin de llegar al cementerio. Pues el hada mágica les dijo que tal vez ahí hay muchos pájaros azules. Luego van al palacio de la felicidad y después al reino del futuro donde viven los no nacidos y tampoco encuentran ahí un pájaro azul. Finalmente, mucha atención, nuestros niños hacen el intento de atrapar por sí mismos un pájaro azul pero no pueden y despiertan de su sueño. Cuando despertaron llegó su vecina que era una anciana y les contó que su hija estaba buscando un pájaro azul. Les pidió el pájaro que ellos criaban pero respondieron que su pájaro era gris que si al mirar la jaura vieron un pájaro azul. Así que esta historia nos da la moraleja que la felicidad está a nuestro alcance. No importa lo que busques en el mundo de los sueños porque el pájaro azul siempre está cerca de ti. La felicidad está a tu alcance porque el hada de la salud, el hada del amor de los padres y todo lo demás son nuestros pájaros azules de la felicidad. Un pájaro azul significa la felicidad. Atomy también es un pájaro azul pero tienes que examinarlo cuidadosamente. De ti depende que sea el pájaro azul. Algunos lo verán como un pájaro azul pero para otros puede parecer simplemente un pájaro gris. Qué tristeza. Si lees detenidamente el pájaro azul de Maurice Metterling especialmente en la última escena la anciana dice que su hija está enferma y que puede mejorar si ve el pájaro que ellos tienen pero quiere un azulejo. Cuando le dan el pájaro azul la enferma mejora de inmediato. Resulta que después ella en agradecimiento quiere regresarles el pájaro azul y al hacerlo éste vuela. La enferma empieza a llorar y Tilti le dice lo atraparé para ti lo volveré a atrapar. Es decir que el pájaro azul está en el aire y quien lo atrape se convierte inmediatamente en su dueño. Así que cualquiera puede atraparlo pero no todo el mundo podrá hacerlo. Recuerda el pájaro azul está en el aire y hay que tener la tenacidad para atraparlo. No hay nada gratis en este mundo. No he visto a alguien enriquecerse a base de amenazas o viviendo a costa de otros. Ni he visto que alguien se vuelva rico en las apuestas. Entonces ingreso que recibe sin hacer esfuerzo desaparecerá fácilmente porque te hace falta la capacidad de manejar esos ingresos extras. Eso pasa cuando tu capacidad es insuficiente. Si obtienes ingresos a base de trabajo y esfuerzo tendrás una capacidad para manejar el dinero. No caerás fácilmente en quiebra. No todos pueden atrapar el pájaro azul. Solo los que trabajan duro y desean verdaderamente un pájaro azul podrán atraparlo. El acto de atrapar un pájaro azul puede ser visto como una oportunidad. Los antiguos hombres sabios veían así la oportunidad. Aunque los nombres pueden ser diferentes este mito es conocido en muchas áreas culturales como la antigua Grecia, Roma y el moderno Reino Unido. El dios de la oportunidad era hijo de Zeus y así se veía. La oportunidad ha sido representada como un hombre desnudo con alas cabello largo al frente y calvo en la parte de atrás. Camina de puntillas y tiene alas en los pies. Sostiene una balanza en una mano y una navaja en la otra. Se presenta desnudo para descubrirlo rápidamente. Hay un poema abajo que lo explica. El cabello largo en el frente es para atraparlo fácilmente cuando estás delante de él. Pero si lo pierdes la parte calva hará imposible atraparlo. Él tenía alas para poder moverse rápidamente y mostrar que la oportunidad no espera por nadie. La oportunidad es rápida y si la pierdes él tiene la habilidad para huir rápidamente. La balanza en la mano izquierda es para sopesar si la oportunidad es un pájaro azul o no. En esencia es para decidir si la oportunidad vale la pena. Si tiene valor el cuchillo o navaja es para que tomes una decisión. Así que si eres indeciso la oportunidad no te va a esperar. Cairos era la representación masculina del momento oportuno y el tiempo correcto para hacer las cosas. En la antigua Grecia el tiempo se dividía en Cronos y Cairos. Cronos era el flujo real del tiempo como la salida y puesta del sol las estaciones las fases de la luna como representaba él el tiempo aplicaba para todos. Cairos era el tiempo correcto donde tenías que tomar decisiones divididas y después actuar oportunamente. Por ejemplo la diferencia entre el primer y último lugar en las carreras de autos donde llegan a alcanzar 320 kilómetros puede ser de cerca de un segundo. Así que la persona que llegue primero será el vencedor de la carrera porque fue capaz de aprovechar el momento correcto y además no dejó pasar a nadie. También pueden ver estabilidad en la pista de los Juegos Olímpicos de invierno. Por lo general los patinadores esperan atrás y después como un rayo adelantan para ganar. Ahora entre el primer lugar y el segundo no hay ni una centésima de segundo. El vencedor gana por una nariz o si quieren por un pie. Entonces es muy importante adelantarse en el tiempo correcto. Incluso en nuestro viaje de vida el tiempo es importante cuando se decide si algo es una oportunidad o no. Este mito pasó a la mitología romana y Cairos cambió por Ocasio. Ocasio pasa a ser una diosa mujer. Está de pie en medio de las olas del mar pero ¿sobre qué se sostiene? se encuentra sobre una rueda siempre cambiante. Su bufanda se mueve y tiene el mismo peinado que Cairos. Estar sobre una rueda cambiante en medio de las olas del mar significa que esa oportunidad no se detiene por nada como el océano siempre se mueve y la rueda continúa girando. La diosa de la oportunidad no te va a esperar si se presenta frente a ti. Vean bien a la diosa de la oportunidad. El cabello largo adelante es para atraparla pero era calva por atrás para que no la atraparas si perdías la oportunidad. La bufanda que fluye y los mares en movimiento simbolizan que el viento está soplando. El viento que sopla representa que las oportunidades se mueven como el viento. Así que la oportunidad no esperará que tomes una decisión y tomar la responsabilidad es únicamente tu responsabilidad. nuestros ancestros pensaron que la oportunidad se movía a paso rápido y que todos podían verla pero tú debías determinar si era una oportunidad así que si creías que era tu oportunidad necesitabas aprovecharla. Bien, de lo contrario tu duda excesiva sería la causa de tu fracaso. Hay que determinar lógicamente y distinguir si estás en lo correcto o estás equivocado. Nadie puede decidir por ti esto es tu deber. No pienses ¿por qué no tengo suerte? No se trata de no tener suerte sino de no perder las oportunidades. La siguiente es Serendipia una historia de Inglaterra sobre la suerte inesperada. En general un chance o descubrimiento accidental se llama Serendipia aunque la Serendipia no es la coincidencia es más la suerte que surge de la capacidad de uno para identificarla. Si nos fijamos en la historia de los inventos o ciencia de la humanidad muchos descubrimientos surgieron mediante la Serendipia. Estos descubrimientos fueron una coincidencia pero fueron posibles porque alguien tuvo la habilidad de hacerlos funcionar. Es muy parecido a las compañías. Todos conocemos los post-its ¿no? Se crearon por fallar en una investigación. Son el resultado de un accidente. Un asistente puso pegamento por accidente. Todos decidieron que la investigación continuara ya que pensaron que podría resultar útil. Vieron que se pegaban y no dejaban marca al retirarlos. Este es un ejemplo típico de Serendipia. El fotógrafo quiso tomar una foto de esta garza blanca. Sin embargo, no se dio cuenta de que había un pájaro carpintero atrás. Lo vio hasta que reveló la foto. Este momento de Serendipia no podrá ser recreado porque es un fenómeno que no va a pasar. No se trata de pedirle al pájaro carpintero que posee. El artista, el fotógrafo pudo tomar esa foto porque es un hombre que lo hace continuamente. Toma fotos gracias a su interés por la naturaleza. ¿Qué habría pasado si el hombre no llevara su cámara? Los pájaros habrían volado. Los pájaros habrían volado. Aquí tenemos a un doctor francés que se llamó René Lainec. Él es el inventor del estetoscopio. Cuando el doctor trataba a sus pacientes el concepto de estetoscopio, así que si alguien tenía una enfermedad del corazón ponía el oído en el pecho del paciente para escuchar los latidos o la respiración. Lo hacía con los pacientes hombres, pero también con las mujeres que se presentaban para consultarlo. Y le era muy incómodo. Así que se preguntó ¿cómo puedo evitarlo? Díganme ¿cómo? Simplemente no podía dejar de escuchar los latidos y la respiración de sus pacientes. Un día en el Louvre salió a pasear y vio a unos niños que estaban jugando. ¿Han visto ustedes cómo se divierten los niños simplemente con una tabla? Uno ponía el oído y el otro rayaba la tabla. El doctor vio a los niños y pensó ¿pensó? ¡Qué interesante! Él probó a escuchar y descubrió que el ruido de las uñas que rayaban del otro lado era muy alto. Luego pensó ¡Echaré un vistazo! ¡Ah! Regresó a su clínica justo cuando llegaba una paciente y en vez de poner el oído en el pecho enrolló un papel y lo puso en el pecho de la mujer para escuchar y el sonido era mejor que con el oído en el pecho. Él dijo ¿esto es? Luego preguntó ¿cómo puedo escuchar mejor? y con ese pensamiento se creó el primer estetoscopio. Este es su modelo con un diagrama de pulmón. La pieza completa se veía así y la creó con tres partes. El doctor Laeneg lo puso en la espalda de una paciente y escuchó la respiración. El estetoscopio se creó después de observar a unos niños que rasguñaban una tabla y después la escuchaban. Este es un ejemplo de serendipia. Ni el doctor Laeneg que era especialista lo hubiera logrado si no hubiera puesto interés. Como él buscaba una forma de examinar a sus pacientes mujeres consiguió crear este instrumento medio. Así que aunque el pájaro azul esté frente a ti si no decides pensar cuidadosamente cómo atraparlo no podrás hacerlo. tu actitud es muy importante para ser más preciso la actitud es todo. Entonces ¿qué clase de actitud se necesita? Determinar atrapar el pájaro azul. Básicamente se necesita tener una voluntad fuerte para alcanzar el éxito con el negocio de Atomi. Puedes pensar ¿quién no quiere tener éxito? Todo el mundo quiere ser exitoso. Si lo haces como lo hicieron los niños Tiltil y Mítil deambulando en el mundo de los sueños no alcanzarás tu meta. Los expertos incluso lo han comprobado. Tener una actitud determinada y saber que el pájaro azul está cerca y no fuera de tu alcance. Algunas personas ya han descubierto que Atomi es un azulejo pero otros no se han dado cuenta de esto. Tu responsabilidad es darte cuenta. También debes recordar que el dios de la oportunidad no va a esperarte. Hay un fenómeno llamado el síndrome del azulejo o pájaro azul. La gente que siempre está insatisfecha con todo lo que pasa a su alrededor y persigue algo que cree que está fuera de su alcance se dice que tiene el síndrome del azulejo o pájaro azul. Así como en el cuento del pájaro azul la felicidad no está fuera de alcance no está en la tierra del recuerdo o el palacio de la noche la historia enfatiza que el azulejo está en la jaula de la casa. Siguiente debes tener una actitud positiva entusiasta y de poder hacer no una actitud pasiva negativa y evasiva. De lo contrario fracasarás en todo lo que hagas. Una actitud modesta también es importante. en Atomi debemos mantenernos firmes en la fe y también servir con humildad. La humildad especialmente en países como Corea donde Confucio juega un papel importante en la cultura se considera de muy alto valor. Incluso a las personas que son arrogantes les gusta la gente modesta. Entonces ¿por qué tienes que ser humilde? No te irá bien si no lo eres porque la distribución es parte del servicio. Si crees que eres mejor que el consumidor al darle servicios ¿quién disfrutará ese sentimiento? La palabra servicio viene de la palabra servir y se relaciona al concepto de sirviente. Así que la actitud humilde es muy importante. Sin embargo no significa que tengas que dejar a un lado tu orgullo tu identidad o tu ideología. Te vuelves humilde cuando piensas en cómo puedes contribuir a la sociedad y a tu país. ¿Qué pasa si eres modesto? La gente empezará a subirte. ¿Qué pasa si no eres una persona humilde? Te arrastrarán y se irán pensando en a ver qué tan listo eres por tu cuenta. Esta conferencia fue sobre el azulejo y cómo está a nuestro alcance todo el tiempo. Así como Maurice Metterling lo retrató en su obra el pájaro azul está volando en el aire y como está volando en el aire cualquiera puede atraparlo con una firme determinación para atrapar al azulejo y una actitud humilde creo que todos ustedes podrán ganar de 10 mil a 50 mil dólares mensuales. Espero que todos se encuentren la felicidad. Gracias. 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 Gracias.